Bienvenidos a otro vídeo de Trenero, ah no, hoy nos toca 4.46 en Trensingulator, espero que os vaya gustando. Bueno, al final del vídeo diré una cosilla, pero antes, fijaos, o sea, ya se ha manejado con la Playstation 3, mando oficial para Trensingulator, que bueno, hoy nos toca, con el mando de Playstation 3, pero me voy a atrever, con la 4.46, ya se que tiene muchos botones, pero yo lo he logrado, muevelo. Bueno, empezamos el día un poquito, bueno, el lunes, empezamos un poquito con fríos, pero luego nos vamos calentando con tantas cosas, aquí, y ya, y ya está ya. Pues bueno, empezamos nuestra semifrancia, hasta Vinaloa, así que, buen viaje, y nos vemos en el juego. ¡Vamos allá! Intro ¡Vamos allá! Bueno, ya vemos de que estamos dentro de Trensingulator, con la 4.46, se ve un poquito como retrasado, o sea, la voz va mucho más adelante, no sé si es. No sé por qué, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, va. ¡Mierda, hombre! A ver. Vale. Vale, ok. A ver ahora. A ver ahora, o sea, va un poquito retrasado todo. Como el lunes, se tiene que estar esto a 100%, pero a ver que, que nada. Ahora iniciaremos el viaje, en 4.46, o sea, la misma unidad que vemos en el directo. En principio, la primera gama es de color original, en la unidad, que es 4.46, y atrás te vuelvo a Pantone. Bueno, estoy analizando aquí unas cosas y enseguida estamos en la cabina. A ver. Venga, va. Ok, va aquí. Vale. Venga, ahora sí que sigue, ya. Nos metemos a la cabina. Vale. Vale, tenemos aquí la cabina, ¿vale? Estamos en la misma partida al principio porque lo he tenido que reiniciar. Porque si no, estaríamos en Vila Nova ya, ya está ya el vídeo hecho. A ver. F4, ¿vale? Y ahora, eh... ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tenemos la conducción simple? Espérate un momento, voy a mirar cómo está el volumen. Vale. Vale, no... No lo tenía previsto, ¿eh? No lo tenía previsto. Vale, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos la conducción simple? Pues sencillo. Sencillo lo es, ¿vale? O sea, ya he descubierto el truquito, ¿vale? Y se lo agradezco a 3-0 por haberme hecho... Bueno, no hacerle caso en su preciso momento. Pero ya me he visto de que la cosa está en ello, ¿eh? Vale. A ver. Para los que no tengan más Repetition 3, Que lo dudo mucho. Lo dudo por el tema de que ya está dudado. ¿Vale? Eh... Primero hay que poner el pantagrafo. Pero antes de darle al pantagrafo, ¿vale? Tenéis que encenderla manualmente. Que es este botón de aquí. ¿Vale? Ahora sí que sí que el pantón puede ir. Vale. ¿Veis que a Solegoutes... Ha tocado con la catedral ya. Le encendemos las luces. Y ahora encendemos el foco manualmente. ¿Vale? Y ahora ya. Pues con el pantagrafo 3. ¿Vale? Pues le damos a las siguientes teclas. Que sería. Abrir puertas. Que normalmente si es teclado es con la T. ¿Vale? Y ahora el problema que te dije. O sea. O sea. Y zam. Y zam. Si me está escuchando. Si ves el vídeo. Ayer me preguntaste por esto. Las llaves inglesas que hay aquí abajo. ¿Vale? Que pone acoplar. ¿Vale? Y le quitas el freno a todo. ¿Vale? Quitamos el freno. A ver. Ahora está como un cogido. Das en la tractora. Y automáticamente. Se quitan todos los frenos del tren. ¿Vale? Este es el problema que yo tuve el sábado. No. El viernes. El día de reyes. Para manejar la 446. Hacia su destino. ¿Vale? Este es el problema que hago. Pues si le cogemos. Lo soltamos. ¿Vale? Espero que te haya solucionado el problema. Ahora mismo. La unidad está. Para tirar para adelante. Pero antes de tirar para adelante. Vale. Si os tienen un poco nerviosos. Es que estoy haciendo como un mini tutorial. De tres subletas. Antes de tirar para adelante. Lo que vamos a hacer es. Otra vez. F4. Ya sé que algunos van a ver el ratón. ¿Vale? Pero yo. Ahora mismo no tengo el ratón encima. Vamos a poner el número en el tren. Que sería. Yo quiero. Quiero una destinación que sea cerca a la cerona. Pero no ninguna. Así que. Uno que me gustó mucho fue el Bilbao Amando. ¿Vale? Que es el 160-102. ¿Vale? Y le damos a configuración. Vale. No había hecho esto. Ya listamente. Tenía que estar todo correcto. Todo correcto. A ver. La luz de cabina. No. 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 Está encendido. Que es. El hombre muerto. Que está activo. ¿Vale? Hay una tecla por aquí. Esta. Se desactiva. ¿Vale? Bueno. Espero que os haya gustado. Lo que es el principio. De 1.446. Para arrancarla. ¿Vale? Así que. Vamos a proceder. Al Mando de Precision 3. Para. Conducirla. ¿Vale? Así que. Vamos allá. A ver. Vale. 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 Tiene que estar. Vale. Ok. Venga. Ahora sí. Vamos compañero. No me falles ahora. Así me gusta. Iniciamos. Un viaje. Algo. Largo. ¿Vale? Algo largo. Largo. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Trenero. Porque vale. Nosotros paramos en Viranova. ¿Vale? Que es la mitad de esta ruta. Y yo diré por qué. Vale. Vamos a poner la negafonía. Se me ha olvidado una cosa. Se me ha olvidado una cosa. Cambio de agujas. Cambio de agujas. Cambio de agujas. A ver. Para aquí. Para acá. Vale. Ok. No. Yo prefiero irme para abajo. Vale. Ya está. Ya está. Listo. Bueno. Si tenía alguna preguntilla más que añadirle. Eh. Los comentarios de vídeo. Por favor. Pero. Ya digo de que. Bueno. Mi canal llevo diciéndolo. Durante tiempo. Que no es un vídeo tutoriales. Ni nada. Si no. Un vídeo. Para pasárselo bien. Y aparte. Eh. Eso de no insultarse. Ya lo sabéis. Y. Y bueno. Eh. Es para pasarlo en grande. Y ver novedades. Vale. Que eso es nuevo. Nuevo para mí. Y nuevo para el canal. O sea. Yo. Mmm. Me busco. Vale. Busco novedades. Por todos los foros que hay. En. En las redes. Sociales. Españolas. Vale. Y. Aparte. Soy gamer. O sea. Mmm. Informo de novedades. Informo. Bueno. Mmm. De novedades. Luego está. El gamer. Y el maquinista. O sea. Tutoriales. Eh. Si hago un tutorial. Es algo raro. Es algo que yo sé. ¿No? O sea. Si yo sé una cosa. La sé. Y vosotros la sabéis. Yo lo comento. O lo comento en los comentarios. Si veo que no soy capaz de comentar los comentarios. Hago un midi video. Lo que sea. Y. Y lo comento. Pero. No soy tutoriales. Básicamente no. Cuando yo activo la. Bueno. Cuando yo activo. Cuando yo digo. Trenero responde. Es que. Me dejéis la pregunta. Para que yo responda. A un momento. Determinado. Pero en el momento. Eso lo voy a dejar para. Este año. Creo que no va a caer. Si cae. Es. Por algo de mi. Pero bueno. No está previsto para. Lo tengo previsto para largo plazo. Vale. Hoy os toca una ruta. Me parece bien que es la R2. No lo sé. Así que. Compañero. Estamos aquí. Con una cuota 46. Es que. Si hiciera un video con la 335. Sería el siguiente. Vale. Lo siguiente. Vale. Como ve que está en ambar. No me gusta nada. Cuando están en ambar. Porque. Pasa lo que pasa. Que luego. Pasan fallos. Pasan cosas. Y no. No es que me guste. Vale. No te freme. No te freme. Compañero. Vale. Bueno. Si tienes un manual. Petición 3. Como he dicho. Al principio del video. Que no sé. Si lo tenéis. Vale. También. Me gustaría. Saber. Si lo tenéis. Porque así os. Dejo el programa. Que os emula. Para jugar. Al 335. Con el mando. El precesión 3. No sé. Si será un. Gran de eso. Pero no sé. Tampoco es un prestigio. Sabes. Vale. Aquí detrás. Tiene que venir. El club. Pero como. Esta ruta. No la tiene. Pues tiramos. Para adelante. Si podéis hacer. La R11. La haría. Pero no está. No está todavía. A 100%. Completada. A besta. De Porvou. A Salseroni. Eso ya es una gran ventaja. Pero le faltan. Muchas cosas. Esa ruta. Pero bueno. Se va haciendo. Poco a poco. Si se hace. Poco a poco. Se hace mejor. Vale. Frenate aquí. Esta estación. Que esta. De por ser desgracia. Bueno. Esta semana. Me parece. Que va a caer. Un reto. Esta semana. Me parece. A mi que sí. Aún no sé. Que día. Pero caerá. No sé. Algún día. Un día de esta semana. Quedará un reto. La cosa es que no sé. Qué juego. Tenemos OMSI. O. Eurotrop. Nada. Ya iremos pensando. Ya iremos pensando. Lo que va a caer mañana. Será. Creo que un directo. Pero no va a ser. La continuación de hoy. Si no. La dejamos. Para el miércoles. Mañana haremos un directo. Pero. Me parece a mi que va a ser. La PlayStation 4. Dejádmelo como piense. Si veo que es. Un buen apoyado. El vídeo de hoy. Entonces. Si haremos algún directo mañana. El PlayStation 4. Vale. No se ve ni el tajo. Nada más que. Botoncitos. Los. Es que tiene que haber puesto. Jajaja. Las luces del instrumento. Están por aquí. Luces del instrumento. Uff, vamos a ver rápido, ¿no? Vale, a ver, si buscamos las luces del instrumento Puerta, lámparas Puerta, lámparas A ver, ¿dónde puede estar? No sé, da igual, dejámoslo Ya sabéis que voy, voy demasiado rápido Vale, lo que vamos a hacer es cambiar la aguja de Sans Vale, yo no pido permiso a nadie, no me hace falta Vamos, yo soy especialista en todo Vale, esta es la supercabina que tenemos aquí con la 4.46 Vale, no se quiere tocar Vale, enero Luz cabina reducida Vale, luz de instrumentos, aquí está, aquí está la luz No se quiere activar Luz cabina Vale, ya vamos aflojando, llegamos a Sans, o sea, la segunda estación Ya nos hemos enfrentado Hemos salido de la estación de Francia y fijaos, ya Vale, 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 aquí nos paramos Párate compañero Vale, 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 vale Vale, está abierto el otrovisor, eh Mira, aquel está cerrado Me gustaría que se viese el otrovisor Como debíamos de tenerlo Vale, vamos a la cortina un poco Para que no se me vea tanto Así Vale Eso es la mam... Madre mía Bueno, algo se ve, ¿no? Bueno, a vernos un poco Así Así se ve mejor Vale Vamos a bajar el otrovisor Vale Vamos Ahora sí Vale, siguiente estación Para V-Charge V-Charge Me he encontrado muchas veces Y siempre me he cagado Bueno Y es que este cambio O sea, el cambio este Se tiene que doblar para aquí Y este para aquí Vale Y este para aquí Vale Para la vuelta Bueno, vale Ya está Ahora sí que sí Vale, salimos de Sans O sea, de Bazonala Y vamos para V-Charge Que está a su lado Yo creo que Yo creo que para estar bien Se va para R4 Para Manresa Y todo aquello Castel Castel Bisbal Cosas así Están por aquí A la derecha Pero bueno Nunca hago esta ruta Si no La ruta Que siempre estoy yo Es esta De Bazonala Tarragona Es la más segura Que he visto Y más completita Que la veo Vale Que no un poco Ganero Que esa curva es peligrosa O sea Hay muchas curvas Y muchos túneles Que son peligrosos Otivo la negafonía Para la gente Lo haga que ha saltado Vale Vale Bueno pues va llegando Buenavigarroba O sea Tengo que pasar Castel Fails Garra Y Sitges También En Viraloga No nos encontraremos Jejeje Vale Ya vamos entrando A Villache Y Espero lo diga bien ¿No? Porque Vale Creo que hay una topera Pero esa topera Lo podemos esquivar Ahora cuando paramos A la estación Me ocupa Ya decía yo Que porque estaba En precaución La señal Ya estaba La luz verde Y la luz amarilla Eh Madre mía Que velocidad Vamos Trenero Así Nomás que te cargas todo Vale ya Nos ponemos por aquí Ah Haremos diferentes Cambias De vistas Vale No se ha todo Rato La cabina También lo señale Por fuera Y eso También va Vale Se ve como algo Lareado Por el tema De mal Ahora Si Si Tengo que Hacer Eso Ya nos íbamos Ahí Sin cambiar Las agujas A ver Vamos a poner Esta para aquí Esta para aquí Ahí Ya está Esto Ahora La cabra De vista Madre mía Vamos saliendo Vale Se ve que es el primer tren De la mañana Vale Es el primer tren De la mañana Pues ya se nota ¿No? O sea No hay tanta luz Como a las 12 O así Sino que son las Casi las 8 Vamos Vamos a ir a las 7 y media De la estación de Francia A las 7 y media Y Y nada O sea Es como si fuese El primer tren Que sale De la estación de Francia Hacia Vila Rova Vale No nos vamos a cruzar Con nadie Sino Que estamos solos Porque sube el escenario libre Pero Ya esperamos Alguna actividad De José Silvia Que Seguro que están Haciendo actividades Más como regalos De reyes Y todo esto Ha tenido un poquito De ausencia Pero bueno Se entiende Se está esperando Las unidades nuevas La nueva locomotora La nueva Todo Y ayer Solo Urail Vale Solo Urail Es una compañía De España de Rutas Que resulta Que ayer Nos dijo Bueno Puso en un comentario De España de Rutas De que No solo viene La Euro 4000 Sino que vienen Más cosas Vale O sea Haceros la idea De que Huele un poco Como a diesel Vale Y me parece a mi Que va a ser Más locomotoras Diesel A no ser que Esté recondiendo Lo que son Las primas Las primas 333 No No he de mucho Visto bueno Pero Las Euro 4000 Después de las Euro 4000 Resulta que Bueno Posiblemente Salgan Las primas No se Sabe si saldrán Mañana O eso Pero Vista la luz Y todo eso Seguro que si Saldrá un día No digo Que sea Mañana Si Algún día Saldrá la luz En el proyecto Ya dijeron De que las iban a exportar De trails De trails A Trails Y letar Vale Ya lo dijeron Así que Que Bienvenidas O sea Más diesel Pa guaner Jeje Y Madre mía O sea Está muy bien La cosa O sea Muchos proyectos Que se han lanzado Muchos trenes Mucho De todo Y esto me gusta En cambio Eh O sea Que de encima 4.49 Eh Digo De que Ya queda poco Ya queda poco Para 4.49 Ya veréis De que Eh Yo no le doy Por mucho O sea Ya queda poco Para Para tenerlo Ante el subletor Ya Ya Solo Queda Pues Madre mía Primero Si sabes Que va A cambiar De aguja Ve a aflojarnos Porque Se te está resistiendo La cota 46 Y esta Oiga No se tiene Que estrellar Vamos a ver Vale Lo que vamos a hacer Es aflojar Vale Ahora me sale En ámbar Ya Sabré Volver Por qué Pasa esto Me parece a mí Que esta vía Creo que es Contraria ¿No? Contra vía Porque son Esa para allí Esta viene para acá La otra viene para adentro Como que fuera No se Nunca he estado A esta estación O sea Va a ser una vez Con el talgo Pero ya hacía Tiempo Así que no lo sé Yo me lo invento ¿Vale? No No es todo real Si lo me lo invento Pero si está todo bien Me llega a salir La vía libre Bueno Bueno No tenemos esto Y le alcance Bueno pues Ya digo La 4.49 No le queda mucho Solo digo Eso Ahí lo dejo Bueno También le ha faltado Una cabina Le ha faltado Un pantalofo Un chorro más real Que ahora En Trance Cuando sale En mi intro ¿Vale? Tiene El pantalofo De la 4.40 Bueno Cuando se haga El de la 4.49 Entonces Saldrá La 4.49 Pero ya queda poco Solo digo Que bueno Que bueno No le doy No le doy nada Un menta A ver Vale 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 Eso es lo que tenía que deciros La 4.49 No está avistada Para mucho Pero se verá A luz pronto ¿Por qué me hace esto? Bueno no lo sé No lo sé Lo que me hace Lo que me hace Lo que me hace O sea En el 2017 Me vienen con mucha Alegría Y muchos trenes Para todos Vale Lo que publicé Ayer Ayer No fue Nada Imprevisto ¿Vale? Es un vídeo Aquello random De sacar algo ¿Vale? O sea Hice una prueba Enseñando a mi hermano Cómo funcionaba El grabador este ¿Vale? Que es un Muy bueno Porque se ve que es bueno Me graba juegos Y todo esto Y Ayer me lo dijo Ayer vino aquí A casa Porque ahora mismo Está entreprendizado ¿Vale? Vine a casa Y me lo preguntó Y todo esto Y Pues os hice ¿Qué queréis para mañana? Para hoy Y salió La 4.46 Ganó Ya al principio Ya habréis visto la imagen De 6 a 1 Que bueno Gracias por participar En En esto ¿Vale? Bien Vamos a meter un poco más de caña Que está recta Vamos a meter la caña aquí Aunque sé que va a 100 ¿Vale? No pasaré 103 104 Pero Es una buena unidad En principio Se ve muy buena unidad Para ir tranquilos Y todo así Usa tu 1.4.46 Así que es una Con más potencia 4.47 Pero De momento Se estará hablando De momento Hombre A mí me gustaría Que la sacaran Pero Bueno A ver Que tal Ya que son Hermanas Porque no puede estar Su hermana Y bueno Esto Entre Moneradores Sería que hablar Ya no sé Nadie Para comentar Y todo así Solo que Os doy Muchos ánimos A los moneradores A los que Desarrolláis Trenes Para vosotros Me gusta mucho Me gusta mucho Que Que bueno Eh El tema A ver Esto No es para De empresa Ni nada Pero No Nos encantan Vuestros trabajos Que realizáis El tiempo Que os haga falta Para realizarlo Sale milagros O sea Sale Una unidad Perfecta O un tren Perfecto Una con otra Perfecta Y todo Perfecto Vale Estos son Detallitos Para que sea El mínimo Detallito Puede venir Con autorizaciones Tranquilos Vale O sea Las cosas Son como son Si tienes que esperar Hay que esperar Si Véis que el proyecto Sigue Para adelante Entonces Bueno Pero Fijaos O sea Como dice Por ahí O sea Han durado Tres años Y fijaos La pegaza Unidad Que nos han sacado Una 4.96 A Realista Vamos Realista Tienen unos pequeños fallos Pero esos pequeños fallos En una autorización O sea Un parche Ya te lo Ya te lo Arregla De poco a poco Compañeros Bueno Seguimos con la ruta Y Y Espero que se os esté gustando La ruta Que bueno Yo sé que Algunas personas No les gusta O Porque tiene mucho lag O hay mucho Redondeo Pero a mi me encanta Esta ruta Vale Creo que ya no Pasamos Creo que nada Pasamos Ya me decía yo Que no Vamos a pasar Pero Frenamos bien O sea Hay bastante tren En la estación Bueno No pasa nada En la Tortora No quiero a nadie Va Bueno Pues Vida de Cans Luego ya Acaba Y La cosa Como va Es una Ruta de cercanías Y Me encanta O sea No tengo palabras Venga Vamos allá Vale Vamos a poner La metaforía Para los nuevos Que han entrado En el tren Funciona O no Funciona Vale Yo creo que La voz que han puesto No sé si es la real O la voz De internet Lo que entonces Para youtube No lo sé Pero bueno Es una voz Vale Y en megaforía Y No sé si Tiene megaforía Personalizada O siempre dice lo mismo Pero la verdad a mi Que dice eso Porque estoy en un escenario libre No sé si Si teniendo Una ruta O un kit De esos O sea Una actividad No sé si Cambiará La megaforía Vale Ya Ya Entramos en gaba Vale 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 A la de Compañero Tiene que dar El freno de la agencia Va bien Va bien Si por el momento Estos Hay que pulsarlo Vale Vale Pues ya vamos Eliminando Estaciones ¿Veis? Vamos a proceder al sitio de extensión Me parece que Me parece que Cast de defensa Vale El foco El foco lo tengo puesto Por el tema De que es un tren Y tiene que tener el foco entendido Que si se apaga Los focos Así que ya Hay que ir a mantenimiento A que la regla La bombilla De bastante fuerte Es No sé si Debo algo más Que contaros No lo sé Ahora mismo O sea Os he dicho A la 449 Que más Ah Lo de solo Raíz El tutorial Para ir Ya está O sea Pues ya He dicho Casi todo Bien Vamos a meter La expresión A la 446 Ya sé que Bastante hace O sea Empezó el servicio El viernes A la 6 de la mañana Y madre mía O sea Al principio No me sabía Los controles Ni nada Y si hay que Y si hay que Bueno Trabajarnos un poco La cosa Entonces sí que Empezamos a A tirar De bien Vale Que estoy De fels Al momento Nos hace La 446 En esto Olvidar Aquí Tiene que estar Bien De gastar La 446 La 446 La 446 La 446 La 446 A la 546 Ahora sí que sí Ya entramos En Carte de defense Y ya entramos En Carte de defense ahora vemos un cambio de vista no se puede ser igual con esta vista soy capaz de parar en castell efe en la playa con esta vista bueno, se puede intentar a ver suena pasada, osea el mismo detalle se ha fijado bueno, vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá ahora llega la estación de castell efe de la playa se la llevan al principio se ve que son peligrosos pero lobos son entrañables y me dejan pasar jajaja parece una pata el diablo bueno, después de esta curva ya he llegado a la estación ah, me entero, bueno ya hace tiempo, pero veo lo que digo, ¿no? castell efe tiene dos estaciones una casi el centro de la ciudad si que esto ha sido Badalona que hice un blog también tenía que haber grabado la estación un poquito pero íbamos a saco y y y y y y y y y por eso no pude grabar nada en Badalona solo echar la foto a la estación bueno el único lo que perdió a Badalona y lo voy a echar en la foto y madre mía y era el mes de agosto me acuerdo yo un carro que pegaba bueno agosto no julio julio un carro que pegaba en la otra de la playa te quedan diciendo what madre mía que nada muy bien jejejeje soy puto amor hombre venga venga como veo que ahora vendrán los túneles eh a la que me venga entonces si lo vamos a cabina o o un chiter pasajero no se ajo si hacemos una de pasajero y llegamos a otra garraf vamos a ver corra corra que se va el tren otra que sale la vez corta la toda la la cárcel la y Vale Yo uso con el mano el PlayStation 3 Lo digo ahora y siempre lo diré Vale, incluso en el título lo habré puesto Vale Vamos a verlo así A ver que tal Nunca ya se le he puesto esta vista Así que vamos a quitar esta Lo justo El sol que pega ya Madre de ver que la costa no llega Vale, puede estar en la vista Del pasajero Que Es una diferencia Entre Trains y 3 subletores Trains era también la misma vista Solo que era allí En 1.47 En ahí No, ahí detrás Ahí detrás Estabamos nosotros Y veía lo mismo Lo mismo Y resulta que bueno Las cosas van mejorando Y veo que cada día Se aprende más Ya te digo yo Que si salen modelos así En Viajeros al Tren Van a ganar un Oscar Porque esto Esto ni Ni de pago Lo saben hacer así Vale Vale Vale, ya para agarrar Vale Vale A dos kilómetros de aquí Vamos a dejar esto Porque si no La que La continuo es bastante Vale Voy aflojando a Trenero Que ahora te digo Una señal de 80 A ver A 80 80-90 Creo que era el 90 Vale Vamos a ver un túnel Creo que el túnel es de Garraf Si porque es de Garraf Si porque es de Garraf Ay madre mía Venga Siguiente túnel Bueno Bueno Estos días que estoy lleno De pasajeros Y se ve que soy el único El día que hagan Vistas interiores Con pasajeros Ese día Bueno Era guapo Que vamos Que veas Gente aquí Que quiera bajar Y esté al lado De la puerta Esperando para bajar Y gente para subir Eso sí que sería Un simulador Como Dios manda Vale Ahora ya Entramos en Garraf Este último túnel Después de la curva Aquellos Aparece la curva Y ya pues Para nada más Vale Hemos tenido un Un chispazo O sea Como si fuese Como si se fuera La luz Y volviese Me gustaría Ese problema Así que El tren El tren se ha vuelto Loco Se ha tirado Por atrás Solo Vale Ahora sí Ha habido un código Cuatro Y resulta que ese código Cuatro Lo que ha hecho Es invertir el tren Y lo ha invertido Yo bueno he visto Que bajábamos Del túnel de Garraf O sea la curva Y volvemos otra vez Vamos a tener un código Cuatro Vale Ya está todo controlado El código Cuatro Ya se ha Lo hemos fundido Vale Ahora ya vamos A la estación de Garraf Vale A la estación de Garraf vamos a ir frenando la tortura está andrante delante nosotros estábamos en el coche de atrás o sea la rama de atrás vale, bueno ya que esta gente entrase y se sentara el periódico no, tomase el café no sino el periódico o un portátil o escuchando música el típico que se pone al lado de la puerta escucha música o uno que venga aquí y habla de esto y se siente eso sería el simulador perfecto ya digo yo o sea, hay gente esperando ahí para bajar el tren, tocar el botón y bajar y otros que los que suben vale, suben y se asientan aquí, a otro lado delante mío ¿qué te pasa, eh? ¿qué te pasa? eso sería, bueno un simulador perfecto digamos el día que salga que será para los mil 30 eh, tratamos un buen simulador no queda mucho, eh no queda mucho bueno el tiempo, bueno la tecnología avanza a toda hostia según dicen y ya podrían, bueno mirar hacer este simulador si lo proponen lo podrían hacer vamos, que tú vas en tren por ejemplo eres una persona ¿vale? y manejas el tren desde desde un asiento de un pasajero que bueno esto solo se puede hacer entre el simulador en trains y el open rides ¿vale? pero lo que me gustaría que al menos eh pues es elegir pasajero o maquinista en un simulador si eres pasajero o sea pasajero resulta que tienes que comprar el billete ¿vale? aquí te cuesta lo que tengas que ir si tú vas de subir un ejemplo de Barcelona a Tarragona ¿vale? en el momento que estás en eso te valdría pues lo que tengas que valer supongamos que cuesta 15 euros ¿no? y entonces el pasajero lo que tiene que hacer es coger pagar el billete le sale un billetico y entonces eh hace de pasajero que ahora mismo lo que estamos haciendo ahora ¿vale? entras en el tren te ves el tren te viene el tren te montas en el el tren ¿vale? como si fuese tú en la realidad pero bueno eso a ver si si se comprometen a hacer un simulador así y el maquinista pues sería aparte de hacer la inteligencia artificial podría ser un jugador que esté online pero que se comporte bien porque si yo le denunciamos ya está ¿vale? aún ya lo saben ¿no? aún se están partiendo el culo pero sería un buen simulador puedes elegir pasajero o maquinista ¿vale? siendo pasajero lo he dicho ahora maquinista maquinista aquí llega un poquito el radio ¿no? tú empiezas en un en un almacén o en tu puta casa ¿vale? en tu casa y dices hoy me tengo que trabajar ¿qué hora es? son las 6 de la mañana bueno haces el cafetillo las porras y todo bueno esta estación está la la almacén encantada ¿vale? así que no hay que pararlo sigue tu consejito y bueno como se iba diciendo ¿no? si no es maquinista para que te levantas a tu hora coges el tren ¿vale? o un coche ¿vale? tu coche o lo que sea estoy hablando de un simulador ¿eh? no os creáis que yo voy a hacer maquinista mañana que no que no y sería un buen simulador por el tema de que tú vas ¿vale? vas a tu empresa se enseña a Renfe supuestamente si hablamos de de España ¿no? vas a Renfe coges un tren lo enciendes y haces tu horario ¿vale? eso sería un simulador ¿que tendría un modo libre? también también tienen su modo libre también como tren simulador pero un poquito más eh tren sí wow ¿vale? es una mezcla vale ya vamos tirando ¿vale? ahora nos llegará pues eh Sitges 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 y luego ya Vilanova y la Gertrude y ya tenemos una línea hecha me parece que la R2 Norte o Sub Norte o Sub no sé ahora pues antes de poneros el vídeo lo buscaré yo no sé nada de línea de Barcelona yo solo sé mi línea que es la R11 y me irá hasta Barcelona vale ya se va eso bueno pues mostramos ideas vale para el próximo juego de simulador para trenes vale ¿por qué tengo esta vista de pasajero? a ver tengo esta vista de pasajero porque voy a pasar los túneles con esta vista vale no hay más que hablar aparte hemos comentado un juego que podría ser el el subletor 2038 vale yo creo que ya se han acabado los túneles me parece que sí vale vamos a poner esta vista y nada ya está Vilanova vale no sé me pica a la vez parece mentira pero cuando me pica que rascarra aunque sea pasar la mano así con todo eso todavía es bueno tanto bueno ya nos quedan dos estaciones para esta línea de hoy y espero que haya disfrutado aunque sea bien la mamía aquí arriba pero bueno lo que hay es lo que se dice ¿no? no 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 eso es un c Bueno, el primer turno de la mañana Estoy llego cansado ya Bueno, aquí ya le vamos Vale, me voy a tirar mal Vale Os había acordado de que, bueno, teníamos que abrir los televisores que ahora la estación Se ve que no Me parece a mí que solo lo hemos abierto una vez en Sands, me parece Me parece a mí que sí Lo hemos abierto solo en Sands Y ya está Y así ya solucionamos toda la letra, claro Bueno, eso Cuando suena el pitillo O sea, el pito de cierre de puertas Hay que correr Es como el metro Se te van a cerrar las puertas Vale, pues ya, pues vamos a ver la ropa Me veo trayecto, me parece que hemos durado una hora O 40 minutos Imaginaos, con algo de streamings Duramos dos horas O sea, llevo un tiempo ¿Vale? Y hacemos De... de tal hora Las cerradas son dos horas Contándolo eso Contándolo eso Dos horas con un minuto Los dos últimos streamings del sábado y del viernes No, el sábado No sé cuál más No sé cuál más Dure dos horas con un minuto No sé, a mí no lo sé Pero últimamente si duramos dos horas En hacer un directo Que bueno, eso está muy bien ¿Vale? Durar mucho más Durar una hora Dos horas Tres horas Eso está muy bien Porque son minutos para el canal Y el canal Pues lo que hace ¿No? No va en... En 15 En 14 minutos Sino Media hora Otros 40 minutos Vamos para el canal Otro para eso Por lo claro Yo al principio Pues no hacía vídeos de tren reales Duraban 18 segundos Pero Lo que veis O sea Lo que... Lo que había yo ¿Vale? Y... Se ve que La plataforma Esta de YouTube Me... Me pidió Que haga más minutos Vale Pues cogí Y busqué... Bueno Busqué un grabador bueno Que es este Que tengo ahora ¿Vale? Y... Resulta que bueno Son 18 segundos Porque tú grabas el tren Como entra O cuando pasa Ya ha pasado Son 18 segundos O 10 O 15 Entonces Nada Me enviaron un mensaje Diciendo Tienes que tener Más minutos En los vídeos Pues bueno Somos 8 minutos Y fijaos Lo que hemos remontado En un momento No son 4 de encima De Willyrex No, no Eso es mentira Me mentira Llevo un año en Youtube Y estoy contento ¿Vale? Estoy contento Y... Cada suscriptor, cada apoyo Al canal Me alegra más ¿Vale? A ver Aquí hay un problema Que siempre lo tenemos Que es este Este y este Siempre es también un problema Ya sé que tenemos que hacerlo manual ¿Vale? En cuadrado Y buscas a él Pero me parece a mí que es más rápido Con el... Con el minimapa este 2D El mapa del CTC Y va más rápido Además si vas un manual de PS3 Mucho más rápido Porque te aclaras más rápido Y le das pa Ya está El agua está sucia ¿Vale? Si veis que está así como... Un poquito amarilla Es que está sucia Ya pasaremos A un limpiafondos Y ya lo pondremos azul otra vez Se ve que han muerto los peces Y se ha quedado Así Como amarillenta Vale 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 pues ya vamos a mirarnos Para el centro Está la caseta que nos da luz Vale la... Ahí dentro tiene que tener el motor Si ese motor se para Todos los 3D no tienen electricidad No pueden circular Otra vez Que sí Que está amarillenta Vale Vale Si lo digo la verdad Es que tengo los gráficos Bajos ¿Vale? Para que se pueda grabar Bien No es por nada más Vale Lo pasamos en verde Vamos a decir nada Así que voy a estirarlo Vale Ok Aquí tiene que haber Un depósito o algo Para la gasolinera O sea Para los trenes diésel Ahí tiene el depósito lleno Vale Pues Aquí nos detendremos En virarroba Y espero que os haya gustado El viajecito Las conversaciones conmigo Y todo A ver Vale vamos a ir deteniéndonos Vamos a hacer toda la estación No hay que estar tan lejos Vale Pues iba a poner el tren Un poquito más para atrás Y sé que esta estación Es bastante grande Mira no va No te jodas No te jodas Madre mía Tiene 4 vías No 1, 2, 3, 4 Sí, 4 4 4 andenes Sí, bien Vamos a que hay detrás Tiene Pues la rueda Y un montón de cosas Aquí creo que está el museo Del ferrocarril Aquí en Vila Luba Vale Pues Echarán una última foto Para haber hecho el servicio de hoy Vamos a hacerla Así Vale El servicio de hoy Ha sido Espléndido Y bien Bien dado O sea El lunes Es normal Que tengamos un buen servicio Vale Pues bueno Si os ha gustado el vídeo Le dais un buen like Si veo más De 7 likes Os prometo Que el miércoles Subimos la continuación A Tarragona Así que nos vemos Mañana En un directo En PlayStation 4 De momento Y si digo PlayStation 4 Hasta el nuevo aviso Vale El nuevo aviso Que sería Si pudiese Disponer A PlayStation 4 Para hacer Un stream No me sé Que juego Tengo varios juegos Que os tengo que enseñar Y están de porto Porque En forma de reyes Han venido Un montón de juegos Vale Pues bueno Estamos de vuelta En el canal Mañana mismo Así que Nos vemos Adiós Cretos Pum Cretos Cretos Vamos a ver Pum Cretos Pum stands